Y sí, huele a viernes y se espera un cielo nublado en la Ciudad de México, con probabilidad de lluvias en la tarde-noche. La temperatura máxima es de 25 grados y la mínima es de 14. El índice de radiación solar será de 11. Y chequemos el pronóstico en las playas mexicanas. En Acapulco se espera un día seminublado, además se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y la mínima es de 24. Se marcará un índice de radiación solar de 11. En Puerto Escondido se prevén precipitaciones por la tarde, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima es de 24. Además habrá un índice de radiación solar de 11. Y en Cancún habrá lluvias casi todo el día, la temperatura máxima es de 30 y la mínima de 24. El índice de radiación UV es de 9. Debido a los altos índices de radiación solar debemos extremar precauciones, en especial con la piel de los niños, ya que es tres veces más sensible al sol que la de los adultos. Cuide su piel y no olvide aplicar diariamente protector solar con alta protección UV. Es muy importante buscar productos especialmente formulados para los más pequeños de la casa, con el fin de cuidar y proteger su piel desde etapas tempranas. Regresamos con la información más fresca aquí, con los Ruiz Lara. Gracias.